Estamos atentos a lo que ocurre en Irán. Se confirmó ya finalmente la muerte del presidente Ibrahim Raisi. Falleció en la caída del helicóptero en el que viajaba junto a otros miembros de su gabinete en una zona montañosa. Irán lo atribuyó a un accidente, sin dar más detalles. Dijo que el vicepresidente quedó a cargo y que en un plazo de 50 días se elegirá a un nuevo mandatario. Estados Unidos expresó sus condolencias por la muerte de Raisi. Raisi pertenecía a la más conservadora de la República Islámica. Se perfilaba como el sucesor del líder supremo en la ayatolá, Yamenei. Esto dijo sobre él el portavoz del Departamento de Estado. Reyesi y su comitiva viajaban por una zona montañosa en la frontera con Azerbaiyán, a bordo de un helicóptero de fabricación estadounidense. Era un Bel 212 con 1,200 libras de peso, capacidad para 14 pasajeros. Esta aeronave puede alcanzar hasta 120 millas por hora, recorrer hasta 233 millas con una sola carga de combustible. Gracias. 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 Gracias.